Música Nos han invitado la asociación hotelera de acá, de San Martín de los Andes, así que bueno, nosotros muy contentos de participar, en realidad ustedes pueden ver que hay muchos, muchos y muy variados productos, tenemos productos de campo que están aquí atrás mío, que los pueden ver, con productores que han traído huevos de campo, que han traído hortalizas, que han traído una variedad de papas distintivas de acá, que van a empezar a comercializar, y después muchos productos, los típicos dulces, los chocolates, las mostazas, bueno, la verdad que trajimos productos que nos parecían importantes y que estén para que el gastronómico también los pueda visualizar, ¿no? Y ver que hay productos que ellos pueden incorporar a la gastronomía como insumos. Hoy precisamente hablaba el subsecretario Méndez sobre el sello de distinción, ¿no? Que evalúa justamente que en el menú hayan productos obviamente de la zona. Sí, tal cual, nosotros venimos también con esa idea, hace poquito estuvimos en un foro de alimentos regionales también, y para nosotros es más que importante. Así que bueno, nosotros hemos aprovechado este espacio también para empezar a hacer contactos, para hablar con la asociación hotelera y gastronómica, y poder empezar a hacer esto, ¿no? Este vínculo directo que también hablaba Santiago recién en la charla, Santiago Uribar, un técnico de nuestra área, y ya estamos organizando algo que va a venir más adelante, que viene a acompañar también esta comercialización que vamos a iniciar en la cooperativa obrera. Pero especialmente tener esta posibilidad de que el gastronómico adquiera estos productos. Así que estamos ahí en breve contratativas con la asociación hotelera y gastronómica para empezar a trabajar puntualmente en esto, previo a una especie de descenso que tenemos que hacer nosotros, un diagnóstico de lo que hoy los productores pueden ofrecer, ¿no? Y hoy las tres áreas que conforman la subsecretaría estuvieron presentes acá, ¿no? Tanto la producción, como el empleo, como la economía social. Sí, siempre, en realidad para nosotros el círculo es perfecto y cierra siempre. Nosotros acá tuvimos a los chicos del programa Promover, con las plantas, estamos también, ellos están comentando el trabajo que se realiza, a su vez están también produciendo plantines de hortalizas para la gente de la ruralidad, para los productores que han sido afectados por la emergencia climática, que hemos sufrido, que la verdad que sufrieron mucho los invernaderos y nosotros no podríamos hacer otra cosa que potenciar, digamos esto, los emprendedores que vienen trabajando hace tiempo y sobre todo en la feria y en ese sentido nosotros de producción vamos a hacer un aporte a los productores rurales ofreciéndoles los plantines adelantados para que ellos puedan tener esta temporada sus frutas, su verdura y que no se pierdan, ¿no? ¡Gracias!